Estas imágenes ubican a la teleaudiencia en el Colegio San Benito, en oportunidad de la presentación de los trabajos de los alumnos de sexto año en el marco de los seminarios de Ambiente y Sociedad y de Salud y Ecología. Cabe consignar que los mismos son producciones exclusivas de los alumnos con el acompañamiento de los profesores de las áreas mencionadas. La oportunidad fue propicia para que los padres y tutores visiten la exposición que recibió el elogio de los docentes evaluadores. Agradecemos la invitación.